El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Oscar Guerrafort, entregó el Certificado de 100% de Capacitación en Ética Pública y del Círculo de Excelencia 2012 a funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal. Al hacer un reconocimiento al organismo por su compromiso con la transparencia, Guerrafort señaló. La transparencia y el acceso a la información es una forma de participación de los ciudadanos en la vida pública y que este tipo de mecanismos de dar información es fortalecer la vida democrática de esta gran ciudad. En su oportunidad, la consejera presidenta del IEDF, Diana Talavera Flores, refrendó su compromiso de cumplir a cabalidad con las leyes de acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal y agregó. Con acciones como estas, el Instituto refrenda el compromiso de trabajar arduamente para acercarle a la ciudadanía los mayores y mejores elementos para evaluar su ejercicio, el uso de los recursos públicos, el desempeño de nuestra institución y de sus funcionarios.